Música Lo que es cerrado, piloto, bueno pues esté en piloto, si Al momento en que ya está en piloto vamos a presionar esta perilla Acomodarlo bien para que, ahí está, ahí se sume completamente Y es la forma en que vamos a hacer para prender ahorita en piloto Y presionar esta perilla con la antorcha para prenderlo Ahí voy a presionar y ahí ya está prendido, ok Ya que prendió, en este caso el piloto, lo dejamos unos 15 segundos presionando Aquí te das cuenta, lo estoy presionando, ya solté la perilla del piloto, ok Y sigue prendido Música Vamos a girar hacia abrir y vas a ver que se va a prender Pues te voy a poner aquí la cámara, ahí voy a girar y se va a prender Ok Hasta que no llegue a su temperatura No se va a apagar porque eso es semiautomático En el caso de que logre esa temperatura que es hirviendo también Tú te vas a dar cuenta más o menos en unos 23 minutos de tiempo que ya la he tomado De 20 a 23 minutos de tiempo Solito se va a apagar Música 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 Cuando llegue a su temperatura Vas a ver si se logra escuchar el sonido que vas a oír Ahorita voy a mover el termostato para que veas lo que sucede cuando llega a su temperatura Nada más para que detectes el sonido Lo voy a girar Hacia frío obviamente Ahorita está prendido Si Entonces lo voy a girar Fíjate como se va a escuchar a ver si se detecta el ruido Música Música Viste, ahí sonó Y ahí ya se quedó en piloto Ok, bueno espero que haya sido útil esta información del calentador Aquí lo voy a poner en piloto otra vez Ahí está en piloto Ya se quedó en piloto Obviamente lo voy a apagar porque ahorita ya nadie se va a bañar Era para el ejemplo Ahí cerramos Ya está cerrado Ya se apagó Ahí se apagó Ok, eso ya significa que ya no se va a utilizar Hasta el día siguiente o cuando alguien se vaya a bañar Cualquier pregunta o duda Láidame tus comentarios ¿Sale? Para poderte apoyar En lo que yo sepa usar de esto del calentador Ok Que estén bien y gracias Música Música